El torneo de clausura tiene el nuevo puntero y es Sporting Cristal. 21 puntos para el equipo de Thiago Nunes, 20 para Universitario de Deportes. Lo habíamos dicho ayer, después de la derrota de Universitario en Tarma por 2 a 0, en la que perdió además el invicto en este torneo de clausura, se abría la gran puerta, la gran posibilidad para el equipo rimense de ser el nuevo único puntero de este segundo torneo del año y así lo fue. Hasta el minuto final tuvo que esperar, evidentemente, el hincha de Sporting Cristal para gritar, probablemente uno de los goles más gritados del año, de este Sporting Cristal, porque Cristal ahora está a dos puntos de alianza en el acumulado, a dos puntos de alianza en el acumulado, ya a la U le ha sacado cuatro, el equipo blanqueazul, luego su triunfo anoche en Matute 1 a 0 sobre Sport Huancayo. Un partido de dos tiempos diferentes, un partido en el que la primera etapa fue favorable a Grau, es cierto que los dos nunca dejaron de ser peligrosos desde lo que significan las opciones de remate, las opciones de gol, porque tuvo Cristal alguna en el primer tiempo, pero hubo una superioridad marcada por parte del equipo que tenía como debutante Ángel David Comiso como entrenador en la banca. Lo hizo bien Grau porque encontró en López Pizano un golazo sorpresivo de muy lejos que agarró muy mal parado a Solís y otro gran gol de bandiera sobre el final de la primera etapa que hacía pensar que le iba a costar mucho a Cristal darle vuelta a este resultado y tomar la punta. Pero fue tan favorable el segundo tiempo al equipo rimense que logró en 10 minutos a través de lo que significa la importancia de un futbolista como Joao Grimaldo que en el primer tiempo estaba dormido, como muchos de los futbolistas de Porto en Cristal y que en el segundo tiempo salió a encarar, a ser el jugador que hemos visto no solo a nivel local sino también a nivel internacional, trascendente, importante, influyente en el resultado. De esa forma anota el descuento y después da el pase acoroso para el 2-2 que había ingresado por Jover en el segundo tiempo, siendo uno de los mejores cambios que hizo Thiago Núñez, teniendo en cuenta que Jover no está bien. Jover no está bien hace rato más allá de ser uno de los goleadores del equipo rimense después de Brenner Marlos, no está bien, Jover sí, parece que está mucho mejor Corozo el otro día, entró, hizo gol, ahora entró, hizo gol y todo a través de Grimaldo. Después el partido entra en una dinámica de dame que te doy que te sigo dando. No, es una dinámica de atacas tú, ataco yo. Si vienes, yo voy. Y ahí nace la figura de Chávez que salva un remate en el área de Sporting Cristal con el pie increíble. Y en la siguiente jugada la tiene Justin Alarcón, tapa Raúl Fernández, muestra un poco lo que se convirtió el partido en los últimos minutos de ida y vuelta con opciones para Grau y también para Sporting Cristal. Increíblemente Thiago dispone que entre Loyola, ¿no? Porque uno pensaba que Pasquini terminaba el partido. Entra Loyola y en la última jugada del partido, un pase de Tábara, un desequilibrio, un desmarque profundo de Loyola. Habría que ver si quiso centrar, si quiso meterla. Lo cierto es que decidió en primera, ¿no? Decidió en primera probablemente porque el tiempo lo pedía, probablemente porque la jugada también lo pedía y esta pelota caprichosa se termina metiendo en el arco de Raúl Fernández. Golazo para Sporting Cristal, lo gritaron porque lo gritaron de manera muy eufórica por lo que significa, ¿no? Y por lo que tenía que ver con el partido. Dos a cero abajo, atotar tres goles en el segundo tiempo, darle vuelta a un buen equipo o un equipo que no ha terminado siendo muy bueno a lo largo del año, pero que contra los grandes y algún otro partido ha hecho muy buenas presentaciones, que a veces nos hacen pensar que es mucho más de lo que es en realidad el Atlético Grau. El año pasado en el clausura hizo una gran campaña, es cierto, pero este año no le ha ido. Para nada bien más allá de algunos partidos como lo habíamos dicho, pero lo había hecho muy bien hoy frente a Sporting Cristal y creo que el grito eufórico tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de haber volteado el partido, con el hecho de que sea ahora Sporting Cristal el único puntero del campeonato, con el hecho de que haya sido un golazo también de Nilton Loyola. Cristal ha ganado entonces 3 a 2 en un partido muy peleado, muy disputado, de mucho músculo, pero también de mucha cabeza. Creo que Cristal es de esos equipos que nunca hay que darlos por muerto, lo ha demostrado no solamente el día de hoy, sino también en otras ocasiones en las que a través de su fútbol, de su ímpetu, de su garra, de su coraje, de su rebeldía, no da por perdido ningún partido y trata de sacarlo adelante siempre. Hoy ha obtenido justamente un premio a lo que significa ese coraje, ese no dar por perdido el partido más allá de lo que significaba el 2 a 0, más allá de lo que habíamos visto también del equipo rimense en el primer tiempo. Tiago demostró con los cambios que sigue atinándole, ¿no? En ese sentido. El otro día yo hacía una crítica a Fossati porque en Tarmalau entró Urruti, entró Yuriel Geli, entró, bueno, algún otro jugador más que no recuerdo, Rojas, Calcaterra y ninguno le funcionó, o sea, ninguno le cambió la cara a Universitario, ninguno revolucionó ni fue influyente en el resultado. Bueno, Tiago sigue demostrando que los cambios los piensa, los lee y los ejecuta muy bien y además los futbolistas que están entrando en Cristal están siendo importantes, ¿no? Hoy entró Corozzi, hizo gol, otro día entró, hizo gol, hoy entró Loyola, hizo gol, ¿no? Un cambio que por ahí nadie lo tenía pensado, ¿no? O sea, por ahí uno pensaría, bueno, un doble punta, un delantero más, que lo hizo porque entró Ugarrisa también, creo que entró bien también Ugarrisa, pero uno es lo que es lo que uno normalmente piensa, ¿no? Un doble punta, un 10 más, un jugador más desequilibrante por banda, bueno, cambió lateral, Tiago Nunes, cambió a lateral y fue el lateral el que terminó justamente dándole esa posibilidad de ganar el partido con ese desmarque profundo que terminó realizando. Cristal entonces es el nuevo puntero del campeonato, ha ganado bien, iba a sumar su segunda derrota en el año, ¿no? Lo increíble es que lo haya sacado adelante y lo increíble también es que es el único equipo en el 2023 que ha perdido un solo partido. Cuando uno ve la estadística y dice que está perdiendo un solo partido en el año, ¿cómo es que no ha salido ganador de la apertura? Ahora coincide un poco más la estadística respecto a la posición que tiene en el clausura, único puntero con 21 puntos. Lo que va a hacer ese cristal universitario cuando toque jugarse en el nacional, va a ser un partidazo, partidazo. ¿Qué le toca a los equipos que están arriba? ¿No? ¿Qué le toca a los equipos que están arriba peleando por el campeonato? Universitario va a recibir a Deportivo Garcilaso en el Monumental. Alianza Lima, bien, es cierto que ya, bueno, ustedes van a decir, no, no está arriba, bueno, siempre hay que mencionar Alianza como uno de los grandes. Alianza va a jugar en Cusco frente a Cienciano y Cristal el domingo a las tres y treinta va a recibir a Deportivo Municipal que viene pues con una serie de problemas, que es cierto que también quiere jugarse su partido aparte porque quiere salir de esa zona del descenso. Y en la siguiente jornada la U va a ir a Piura para jugar con este Grau que ha perdido contra Cristal. Alianza va a ser local frente a Alianza Atlético de Suyana. Me olvidé de mencionar Melgar en la próxima fecha. Melgar va a visitar el Cusco para jugar justamente contra Cusco. Y en la siguiente hablábamos de que Alianza va a jugar con Suyana, de que la U va a visitar a Grau, con lo que le cuesta a la U ganar en provincia. Oh, con lo que le cuesta. Melgar va a ser local frente a Sport Huancayo. Y Sporting Cristal es el equipo que va a descansar en la fecha once. Es decir, en la siguiente juega de local contra Muni. Y la otra va a descansar el equipo de Tiago. No es lo importante que es entonces haber ganado el día de hoy en Piura. Bueno, Cristal, nuevo, único, líder del campeonato. Lo celebra el hincha Rimense. Y por supuesto, yo los invito a suscribirse al canal, a darle click a la campanita para que les avise cada vez que tenemos un nuevo video. Video, perdón. Les mando un abrazo, cuídense mucho, como siempre, un placer. Chau, chau.